Calcular el área de la región sombreada, esto es un cuadrado, listo, de hecho que las partes sombreadas no son conocidas, esto sí es una semioja, pero esto no, entonces ¿qué podemos hacer? Hacer un traslado, ¿cierto? Ahí está, de qué manera, pero equivalentes, para ello hay que trazar la diagonal, ahí está la otra diagonal, usualmente traza salidas conocidas, diagonal, así de este modo, la otra diagonal, cosa que le vamos a llamar, ahí le vamos a poner, a ver, le vamos a poner por ejemplo a esto, le vamos a poner A, a esto B y a esto C, pues podemos juntar quizás con una figura conocida, como en este caso, vean, al trazar esta diagonal, ahí está, al trazar la diagonal, esta semioja equivale a esto, como esta pintura exactamente pinto esto, cosa que esto lo puedo colocar acá, la C, y la A lo puedo rotar y queda acá, y juntando las tres, ahí está, la C acá, la B, queda, no lo hemos colocado, la B no lo hemos movido, así conforma ese triángulo, y no es cierto que el triángulo es igual que esto, es igual que esto, es igual que esto, o sea, son cuatro de ellos, es la cuarta parte de todo el cuadrado, por lo tanto, la región sombreada será el área del cuadrado sobre 4, la cuarta parte, pero el área de un cuadrado se calcula la longitud de su lado al cuadrado, vale 2 al cuadrado, y la cuarta parte, porque la cuarta parte, ahí está, 2 al cuadrado es 4, entre 4 da 1, una unidad cuadrada, por lo tanto, la clave será la C de corazón.